A mí me gustaría hacer un homenaje, digo, a estos cantantes en la persona de una mujer, como decía antes, guapísima, a la que yo invitaría a subir aquí, que es Daniela, por ejemplo. Está guapísima Daniela Romo. Bueno, esta mujer, la verdad es que un día, el año pasado, el día de mi cumpleaños en Cuenca, ella vino y me dijo, yo quiero, voy a cantar, voy a cantar, voy a grabar en España y yo quiero, y yo quiero una canción tuya, así que no dudé en hacerle esta canción de... Muy emocionada esta canción. ¿Os atrevemos los dos? ¡Vamos! Celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos, celos. Celos de tus manos cuando abraces a otra chica, tengo celos, celos. Celos de tus ojos cuando caminas con alguien, cuando te encuentras con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. El amor. Hoy quiero bailar solo contigo. Hoy quiero soñar que tú eres tío. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sufrido Nunca más, nunca más, nunca más Los pelos de tus manos cuando abrazas a otro chico Tengo celos, celos, celos de tus ojos Cuando unirás a otra chica, tengo celos, celos, celos Solo quiero decir algo El beso Daniela quería decir algo Le vamos a dejar que diga lo que quiera Porque es suyo el micrófono esta noche No, solamente una cosa quiero decir Que el mayor premio, aparte del aplauso de la Quinta Vergara Es poder cantar al lado de un gran señor de la canción Como es José Luis Perales Bueno, si no se lo le dejo el micrófono Si sé que va a decir estas cosas, no se lo hagas